Ahora hombres y mujeres, parejitos bailarán Una mano hacia la isla, y la pulmita Ahora sí, los dueños de su alma A mí me gusta ver con la sabrosura Porque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Porque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Porque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Porque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Se maneja, se maneja, se maneja, se maneja Y échale esa cajua ¡Ese! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!